Bienvenido una vez más a un nuevo video de Sagas de Siempre. Hoy nos toca hablar de una de las sagas más conocidas y que, por supuesto, de siempre. Sonic the Hedgehog, o Sonic al Erizo en español, aunque es muy poco común escucharlo así. Es un personaje ficticio desarrollado por SEGA en 1991, aunque originalmente iba a ser la mascota de la compañía. A lo largo de todos estos años, la presencia de Sonic en los juegos de SEGA para múltiples plataformas siempre dio de qué hablar, todos los éxitos reconocidos que todos conocemos. Además de ser lanzados en muchas plataformas, también lo fue para la Nintendo DS, en varias versiones, las cuales también marcaron la infancia de muchos fans que hasta el día de hoy recuerdan con nostalgia los gratos momentos de juego. ¿Qué tal si hacemos un repaso de cada uno de ellos? En este video nombraré los juegos de Sonic independientes creados para la Nintendo DS. Sonic Rush. El primer juego para la Nintendo DS en formato 2D, sumérgete en un mundo donde Sonic y Blaze tratan de conseguir gemas para proteger sus mundos de la destrucción. En el juego, Sonic trata de conseguir todas las esmeraldas de caos para que no las obtenga el Dr. Hitman Mega, mientras que Blaze trata de conseguir las esmeraldas Sol, robándoselas al Dr. Hitman. Sonic Rush Adventure. Es la continuación de Sonic Rush. Sonic y Tails viajan por el océano cuando de pronto se enfrentan a un tornado. Al despertar en el mundo de Blaze, Sonic debe construir una torre de señales para comenzar a buscar nuevos materiales. Deberás continuar la historia para saber más, además de enfrentarte con jefes finales y descubrir los antiguos secretos de vikingos y mucho más. Sonic Superstars Tennis. El título lo dice todo. Enfréntate con Sonic Superstars Tennis a intensas batallas de ténis. Desbloquea hasta un máximo de 16 personajes en total, entre ellos a Sonic, Tails, Higmi Rose y el Dr. Hitman. Shadow the Hedgehog y apronta el ambiente en 10 estadios únicos que te permitirán desarrollar la partida de ténis perfecta. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood o La Hermandad Siniestra. Es un juego en el cual deberemos manejar a Sonic con el lápiz táctil y desbaratar los planes del Dr. Hitman. Encontraremos nuevos enemigos como J.D. Chibna. El juego hace sucesión a Sonic Unleashed en Metropolis que era la antigua base del Dr. Hitman. Tails se comunica con Sonic indicando que las esmeraldas han sido robadas, lo cual da inicio al comienzo de una nueva aventura. Sonic & Sega All-Stars Racing Puzzle tus habilidades, súbete al kart y a competir. Un perfecto juego de carreras de Sonic con el cual podrás batallar en solitario o en multijugador. Encuentra más de 20 personajes seleccionables, 8 pistas únicas y hazte con las 5 copas para ser el campeón definitivo del juego que empiece la carrera. Sonic Colors Remotamente la historia comienza cuando supuestamente arrepentido por su maldad en el pasado, el Dr. Hitman construye un parque de diversiones en el espacio intergaláctico. Aunque el verdadero propósito es capturar a criaturas alienígenas, las conocidas como Wisp, y aprovechar su energía de colores para poder llevar a cabo sus enfermizos planes. Wisp Shaker es quien le informa a Sonic que junto a Tails se embarcará en viaje al parque para destruirlo y frustrar los planes de Hitman. Descarga ya el parque de juegos de Sonic de Nintendo DS y comienza a jugar en tu consola favorita.